No habían entendido cómo hacer el proceso, entonces por ende no me asustuve a hacerlo para que ustedes entonces sí lo puedan desarrollar. Entonces esa va a ser la idea también de esta sesión, que ustedes entonces puedan realizar los que no lo han hecho, los que no han podido hacer la inscripción en Cenasofía, orientándolos de nuevo de acuerdo a las instrucciones que se habían dado en la primera sesión y que no hay ningún problema en repetirlas porque para eso estamos. O sea, el proceso como tal de este curso también la idea es que llegue al final, al feliz término, que ustedes enviando las tareas, ustedes se logren certificar. Natalia, por ahí he visto un correo y perdóname de que les comenten, por ahí he visto un correo que pues sí es importante que pues primero que todo lo revisemos, que es para lo del tema del certificado, que por ahí de pronto me han estado pidiendo el certificado y veo que de pronto lo están haciendo dentro del perfil. Entonces, o sea, lo están haciendo por otra ruta, diferente de pronto a lo que yo les he mostrado. Pero entonces permíteme, yo aquí comparto pues totalmente pantalla para abrir y mostrarles entonces cómo hacer la descarga del certificado una vez pues culminemos nuestro curso de formación. Cierto, entonces por favor, porque si quiero digamos ir atendiendo estas situaciones pues poco así para que lo haga. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que por favor y con las buenas noches para todos para revisar este tema? Porque creo que hay que dejarlo pues claro. Entonces, lo primero es que bueno, senasofiaplus.edu.co Vamos a entrar a esta página, senasofiaplus.edu.co y allí entonces nosotros lo que vamos a hacer al respecto es poder entonces, pues aquí ya va a aparecer esta publicidad. Aquí la pueden cerrar en la parte derecha, superior derecha. Aquí lo van a hacer y entonces una vez ya ustedes, digamos ya finalizando, el certificado, ojo, no necesitan entrar a su perfil y demás y porque sé que a algunos de pronto se les olvida la contraseña. O sea, tienen el perfil pero se les olvida la contraseña. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí aparece, perdón, qué pena con ustedes. Aquí, o sea, aquí aparece inicio, buscar oferta, presentar pruebas de selección, certificados. Entonces, por favor, para que coloquen atención, certificados, porque es que creo que este ha sido el error que de pronto sí ha cometido varios. Entonces, aquí colocan su número de cédula. Entonces, en este caso yo voy a poner este número de cédula mío como ejemplo en el cual ustedes entonces aquí ya van a obtener todos los certificados. Entonces, aquí ustedes van a obtener el certificado y aquí lo pueden descargar. Entonces, esa va a ser la parte donde ustedes lo van aquí a descargar. Si ustedes se dan cuenta aquí, hace clic en descargar, ¿cierto? Una vez entonces les aparece todo esto, le dan clic en descargar y efectivamente entonces les va a dar una ruta en la cual ustedes pueden descargar ese certificado. Como les decía en la primera sesión, lo importante es que ustedes lo descarguen en su disco duro y lo tengan pues ya sea digamos en la nube o en una memoria porque resulta de que pronto la plataforma el día que usted la necesite ese certificado pronto está en mantenimiento o de pronto se ha caído como lo que pasó hoy que se cayeron las redes sociales. Entonces, más de uno casi se muere, casi le da un infarto porque mejor dicho no puede vivir sin Facebook y entonces en ese sentido ya usted lo puede descargar. Entonces, aquí ya guardar y listo. Entonces, pues yo no lo voy a hacer porque pues ya lo digamos ya lo he descargado. Entonces, eso es lo que yo, eso es lo que quería era comentarles pues en este sentido. Ahora, es importante que cuando estemos digamos en esto, digamos pues si lo hagamos desde esa parte. Bueno, una pregunta señora, aquí, espérate, acá, espérate, espérate, dice Dignora. Bueno, señora Dignora, usted nos está escuchando que estás acá conectado pues a través de Luis Borges, si bien me estás escuchando. Entonces, para poder confirmar y pues continuar. Listo, bueno, listo, bueno. Gracias por darle la confirmación porque pues ese es el interés de esta sesión de formación. Bueno, ahora, vamos entonces, les voy a comentar algo y es que yo no sé que, yo no sé que lo que sucedió. No sé que lo que sucedió, tenía ahí la sesión ahí grabada y ahí estuve pues subiendo los videos y resulta de que pues no, no lo vi digamos en el canal, hay solo uno. Entonces, pues es que yo haciendo memoria, recuerdo pues haber subido también este otro video, entonces déjeme mirar a ver que es lo que yo, porque yo digamos subí los videos para una vez entonces, de acuerdo pues al compromiso que les había dicho. Pero resulta de que no se me refleja el video, entonces yo, yo voy a estar mirando pues esta cuestión para que no, de pronto no vayan a pensar que es que entonces se ha perdido porque si, en este pasa, si, si, nada más aparece uno y eso, y eso es algo que pues yo voy a, yo voy a revisar y cualquier, y cualquier cosa. Entonces, entonces yo les soluciono porque es que me parece raro porque yo subo, yo subo todos los videos y lo hago precisamente porque, como ustedes saben, el equipo, el equipo, el computador, pues cuando uno lo recarga de varios videos, porque pues ustedes son una de las sesiones que yo doy, entonces pues siempre es importante pues subirlo rápidamente para que el computador pues no, no tenga digamos esa carga de RAM y demás. Entonces, entonces, eso digamos en ese sentido, pues en ese sentido pues si quería presentarles esto, listo, entonces eso digamos en esa, vamos a observar entonces lo que son las tareas pues resolviendo lo que nos dice el señor Marco Uribe, entonces permítame un momento, yo aquí le comparto toda la pantalla para ir. Entonces, entonces lo primero es la tarea, la tarea yo ya la, eh, espérate, porque no me, porque no me subió, espérate, porque aquí ya la tenía, listo, entonces, es que esto es, eh, ya, la tarea de lo que nosotros vamos a realizar, eh, pero no quiere, listo, entonces, listo, ya, permítame un segundito, Por qué no, por qué no, por qué no quiso subir, no, listo, entonces, aquí está, aquí tenemos esto y ya está la tarea, espérate, por qué no me abrió, al rato yo no pedí, listo, que abriera, listo, ya, entonces, miren, la tarea que nosotros vamos a desarrollar principalmente pues va a ser esta, ¿no? Entonces, como vamos a ver frente a todo lo que es el tema de Office y vamos a mirar lo que es el tema de compartir los documentos, pues también vamos a consolidarlo a través de la tarea que vamos a hacer de manejo, pues de, digamos, a nivel de Word, porque eso es lo que vamos a manejar. Primero, pues, llevando, digamos, esta va a ser la tarea, lo primero es que vamos a hacer que nosotros, entonces, podamos aplicar letra capital y la alineación en columnas de este poema que se llama La tórtola de Epifanio Mejía. Entonces, vamos a utilizar lo que es, vamos a utilizar la letra capital, que nosotros, pues también lo vamos a, y la alineación, pues, en columnas. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿listo? Muy buenas noches al señor Luis Carlos y a todos los demás que se van uniendo a esa conversación. Entonces, para repasar, es esto, digamos, lo que nosotros vamos a hacer en las tareas. Luego, vamos a tomar este texto que está aquí, que dice, pues, hospital universitario, promotor, pues, de lectura, Andrés Monroy. Vamos a tomar este texto y vamos a transformarlo. Uno y al catorce, vamos a darle, pues, enumeración en diferentes niveles. Entonces, vamos a darle el interlinea 1,5 y todas las letras y vocales de la palabra, pues, va a ser en mayúscula y vamos a justificar texto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con este texto. Y esto, digamos, sería como tal la tarea que nosotros vamos a, que yo les voy a solicitar como evidencia de lo que vamos a desarrollar. Ahora, adicional a eso, claro que vamos a estar trabajando frente a lo que es la parte de, a lo que es la parte, pues, de trabajar documentos en línea. Porque, pues, esto es algo que vamos a hacer teniendo en cuenta, pues, los correos que ustedes ya, digamos así, ya se me han facilitado. Entonces, eso lo vamos a hacer y esta es la tarea. Entonces, dice aquí, tareas office, esta va a ser la tarea. Entonces, la tarea va a tener estos dos puntos que es con el fin que vamos a, con el fin que nos vamos a certificar. Entonces, con esto quiero, digamos, dar la claridad al respecto. Otro de los documentos, por favor, para que lo miremos, este documento que dice aquí, libro de Word, es el documento en el cual está todo el desarrollo de, como tal, de todos los temas que vamos a estar, que vamos a estar viendo en relación a lo que es el tema de Word. Y que a ustedes les va a servir para poder, entonces, pues, trabajar en él. Entonces, este es el documento, como ustedes se dieron cuenta, en la sesión anterior, lo que yo hice fue generar lo que era mostrarles a ustedes toda la cinta de opciones de Word, como, pues, digamos, en forma general. Y ya vamos, entonces, a ir viendo, pues, aquí, pues, de acuerdo a esto, pues, vamos a ir hablando sobre lo que son las barras de herramientas, pues, ya voy a abrir lo de la selección y los formatos de diferentes textos. Entonces, ya lo vamos a ir hablando. Estos son los temas que están dentro del programa de formación que yo ya les hablaba en la sesión anterior. Bueno, permítame un segundito, hay ruidos externos que no puedo controlar. Entonces, eso es lo que nosotros, pues, vamos a tener al respecto. Entonces, en eso va a estar, claro, para el link de la tarea, dice, bueno, para el link de la tarea, sí, ya yo les envío, digamos, esto por correo para que, para que podamos entonces hacerlo. Ahora, yo ya les voy a compartir por correo, digamos, sí, agradezco que ahí también me hayan compartido correo, pero entonces lo vamos a hacer masivo a través de, ¿qué? A través del calendar para que entonces todos tengan la misma información, la invitación y demás. Así, pues, como Natalia lo tiene y de una vez. Entonces, yo, digamos, en eso sí ya me comprometo. Sí, tengo que decirlo, digamos, no lo había adelantado porque, pues, sí tuvo unos compromisos este fin de semana, pues, que realmente ahí, pues, sí me ocuparon un poco, pues, compromiso cena. Entonces, sí, por eso no, no, digamos, lo había hecho porque esto, digamos, es material que se ha preparado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo, pues, quería decirles. Ahora, en relación a lo que es el tema de las grabaciones, sí estoy envidiando porque, pues, efectivamente, sí, digamos, la sesión, digamos, como esta, ustedes pueden observar. Digamos, ahí sí, ahí están observando que yo estoy haciendo la grabación. Entonces, siempre, digamos, lo hago de esa manera, digamos, la grabación. Yo voy a verificar. Lo bueno es que yo, pues, cualquier cosa, si de pronto aquí no tengo, digamos, la grabación, si se perdió por alguna razón, que sería extraño. Pero, digamos, si en algún momento se pierde, yo lo que voy a hacer es tomar el video de lo que hicimos también en el anterior curso, que hicimos también de Office, que también empezamos con el tema de Word. Y, en ese sentido, digamos, cuando estamos manejando en ese capítulo, pues, yo tomaré el video y, entonces, yo se los voy a poner ahí en la lista de reproducción para que ustedes se apoyen. Igual, pues, yo ya voy mirando para que, entonces, no vayan ustedes a quedarse atrasados porque yo sé que ustedes, pues, van a ir ahí a la par. Y, obviamente, la idea es guiarlos a ustedes en todo este camino. Entonces, por ende, digamos, aquí ya, yo ya lo, digamos, ahí yo ya lo tengo ahí grabado. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos. Aquí yo voy a revisar en este momento. Permítame un segundito. Veo el chat. Entonces, listo, sí. Este es mi correo por lo sucesivo. Ah, bueno, listo, señor Luis Carlos, pero, entonces, sí, yo voy a, vamos, vamos a enviarlo, digamos, de manera masiva, pues, a todos los, a todos los integrantes del presente, del presente curso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos allí. Listo. Entonces, esto, pues, lo, eh, se los quería comentar en esta, en esta noche, porque, pues, sí, me pareció, vi el correo que, que me envió ahí, también Natalia, y, entonces, pues, sí, me pareció un poco raro. Igual yo, yo, yo se lo soluciono, no tengo ese inconveniente, pero, entonces, sí, ya voy, vamos verificando que, efectivamente, sí, sí se tenga, eh, las grabaciones y todo, porque, pues, claro, yo, no, no me, no crean. Yo también soy perjudicado, se los digo, porque, o sea, yo también soy perjudicado, porque, de qué manera también puedo evidenciar, también, la ejecución de esta actividad, ¿se me entiende? O sea, porque a mí me piden, también, estas evidencias, y, por ende, pues, también tengo que estar ahí, también, pendiente. Entonces, por eso, digamos, yo, yo, sí, soy muy cuidadoso con esto, pero, en este, en este caso, pues, sí, subí de varias sesiones que estoy dando para, para poder tenerlas ahí. Entonces, sí, me pareció un poco, un poco raro. Bueno, entonces, eh, vamos, eh, en este sentido, vamos a, a mirar, pues, a hacer un, un pequeño, así, recorderis, eh, en la sesión anterior, pues, no, pues, rápido, obviamente, porque, pues, necesitamos avanzar en temas, eh, habíamos visto todo lo que era la cinta de opciones, miramos, pues, lo básico frente al tema de archivo, frente al inicio, el insertar, el diseño, lo que era, pues, el formato, la referencia, la concordancia, el revisar y las vistas, ¿no? Entonces, habíamos hablado sobre esto y sobre este encabe, este pie de página en el cual, pues, habían diferentes botones. Aquí, digamos, podemos nosotros desplazarnos, pues, a través de páginas. Pues, esto, digamos, lo podemos hacer a través, a dar clic en esta parte que están observando ustedes aquí en la parte inferior. Entonces, ustedes aquí van a tener lo que es el, el botón de navegación, pues, para ello, ¿no? Lo mismo, pues, contar las palabras. Este documento, digamos, tiene 2,182 palabras, lo que significa que, eh, está, pues, constituido por esto. Aquí está el idioma, pues, generalmente hacer español Colombia. Recordemos que, pues, también puede, eh, existen como, pues, en Latinoamérica. No somos los únicos que hablamos español. Entonces, también puede estar configurado en otros, eh, en otros países, ¿no? Aquí, pues, para lo que es el tema del desarrollo de macros. Entonces, esto, pues, las macros, eh, son herramientas que generalmente, pues, las utilizan en Excel generalmente. Pero, digamos, también se puede utilizar en cualquier programa de, eh, de Office que es para guardar movimientos o acciones que yo quiera, digamos, en el documento, digamos, que borre y demás. Entonces, pues, por eso, digamos, está ahí. Aquí son las diferentes opciones de vista, digamos, como el tema de modo lectura, diseño de impresión, que es este como tal. Y lo que es la parte, pues, de diseño web, como en esta parte, ¿listo? Bueno, claro, eh, bueno, la, la fecha de entrega, y perdónenme que yo les, eh, que, que así yo les diga, y gracias, señor Marco Aurelio, que pena con usted, eh, es, entonces, nosotros estamos terminando. Espérate, yo ya aquí les confirmo, porque, pues, ese, eh, ese es el, eh, lo que tengo, digamos, en este sentido. Permítanme un segundito. Eh, nosotros estaríamos terminando, nosotros estamos terminando el día, permítanme acá, nosotros estamos terminando el día 20, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, el 20, entonces, la fecha de entrega va a ser a más tardar el 27 de octubre, ¿listo? Entonces, aquí yo ya, yo aquí ya tengo, entonces, aquí, en esta parte, ya, 27 de octubre. Entonces, nosotros terminamos así el 20, y, eh, nuestras sesiones, y el 27 es en donde nosotros, pues, ya a más tardar. Si lo podemos entregar antes, mejor, pero, digamos, el 27 va a ser la fecha máxima de entrega, para poder, entonces, eh, entregar, pues, esta tarea de la que ya les he hablado. Entonces, para que no se, no se preocupen al respecto, ¿listo? Entonces, entrega, y permítanme, aquí yo lo pongo, eh, lo voy a poner así en mayúscula, pues, para hacerlo resaltar, ¿no? Entrega de tarea, 27 de octubre de 2021, ¿listo? ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos allí. Eh, permítanme, entonces, entonces, para tenerlo allí, yo sé que, pues, o sea, no quiero hacer oídos sordos a lo que me, a lo que me dijo, pues, eh, don Marco, pero entonces voy a, voy a, de todas formas, voy a pasarlo, pues, para los que puedan, eh, tener el mensaje. Entonces, lo voy a pasar acá a lo que es lista de asistencia y demás, tranquilo, no hay problema. Sé que, ah, bueno, eso también me lo ha comentado Natalia, que han tenido dificultades para el tema de la lista de asistencia. Entonces, sí, eh, pues, eh, eso, digamos, eh, ¿qué les puedo decir? Ya, ya, digamos, eh, me voy a tomar así ya la medida, que después es enviarles el tema del correo. Voy a verificar para enviarles de una vez correo. Y con eso, entonces, ustedes van a tener toda esa información, para que de una vez, pues, cuenten con ello. ¿Listo? Entonces, no se, no se preocupen al respecto. Ahora, bueno, estábamos viendo esto y aquí, pues, finalmente estábamos viendo lo que era el tema del zoom. Entonces, aquí, pues, eh, la visión 120 y demás, pues, usted la puede correr. Pues, eso ya, digamos, eh, esto es la última, la última parte. Ahora, pues, esto es, aquí, pues, vamos a observar esto. Ahora, vamos a ver en vistas, digamos, cuando nosotros nos acercamos acá a lo que son las vistas, ¿cierto? Que era lo dentro de lo que nosotros podemos ver. Aquí vamos a encontrar lo que son cada una de las vistas que nosotros podemos ver de modo lectura, que sería este, por ejemplo, que es lo que nosotros, pues, estamos viendo en este caso. Eh, lo que es, eh, la, eh, lo que es el diseño de impresión, el diseño web, pues, el esquema y borrador. Este esquema, pues, nos va a servir a nosotros para ver, pues, lo que es, pues, sin imágenes, el documento en sí, y qué esquema, pues, va a tener, ¿no? Y, en esta parte, entonces, pues, eh, como, como borrador, pues, va a tener una visión, pues, un poco más distinta. Ahora, aquí, aquí, que es lo importante que nosotros debemos tener en cuenta. Aquí voy a diseñar impresión. Entonces, aquí vamos a manejar lo que es el tema de las reglas. Digamos, estas reglas, aquí ustedes las pueden observar, que es las que, las que vamos a tener acá al lado y lado. Entonces, que nos van a permitir a nosotros saber cuál es el área de impresión en relación al documento que nosotros estamos trabajando. Entonces, vamos a, vamos a observar lo siguiente. Que aquí nos lo va a habilitar y demás. Entonces, usted lo puede, digamos, observar en este sentido, como, como usted puede también, en este sentido, pues, utilizar lo que es el tema de reglas. Entonces, sí, sí, y ahora, ¿esto por qué va a ser útil? Porque a veces nos pasa esto, que en nosotros nos aparece la regla o nos aparece, pues, una. Entonces, entonces, ¿cómo a nosotros nos va a aparecer esta parte, la regla? Cuando nosotros estamos aquí en vista y entonces, una vez aquí le hacemos clic en lo que es la parte, pues, de regla. Vamos a mirar, entonces, mire, aquí también podemos tomar lo que es el tema de cuadrícula. La cuadrícula va a ser una herramienta que nosotros vamos a utilizar, pues, en relación a poder, entonces, ubicar todo lo que es el área de impresión. Esto, digamos, también se utiliza, también cuando vamos a utilizarlo, pues, para insertar figuras geométricas. Entonces, esto nos va a servir para tenerlo acá y la navegación, pues, para saber, para ir de una hoja a otra, ¿no? Entonces, esto, digamos, es lo que nosotros, pues, vamos a ir viendo, pues, al respecto. Ahora, cuando nosotros aquí tenemos, o sea, nosotros tenemos la oportunidad, digamos, en este sentido también de ver lo que es el zoom, ¿cierto? Digamos, disminuir el tamaño, aumentar el tamaño, ¿cierto? Pero también nosotros aquí lo tenemos. Entonces, aquí podemos ver varias páginas, una página, digamos, desde todo este desarrollo, pues, de vista. Ustedes, entonces, van a observar que, digamos, aquí, aquí con este zoom, entonces, les va a permitir verlo al 150, al 75, al ancho de la página. Digamos, este también, digamos, les va a servir mucho. También, sí, sí, de pronto, es el de las necesidades que pronto ustedes pueden tener en ese sentido, digamos, el zoom. Digamos, que todo el documento no se les va a ver así pequeño, sino que se les va a ver en el ancho de página. Entonces, miren, entonces, aquí, miren, sí, aquí ya usted lo utiliza generalmente, en este caso, la visión 120. Entonces, ahí ya lo va a observar. Y lo mismo para ver, entonces, diferentes tipos de ventanas, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros podríamos generar, pues, para poder, entonces, por ejemplo, miren, fíjense en algo. Ustedes pueden, y yo, digamos, lo quiero repasar, pues, para mostrarlo en este sentido. Vamos aquí, si ustedes se dan cuenta, ¿qué fue? Miren lo que acabo de hacer, espérate. Lo que acabo de hacer, miren, ustedes se dan cuenta, acá dice 1, libro de Word. Digamos acá, permítame, yo les amplío la visión. Acá dice, acá nos va a decir libro de Word, pero va a aparecer como tal solo. Dice raya Word y demás con una activación. Pero, digamos aquí, yo si le presiono a este que dice nueva ventana, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aparecer el mismo documento dos veces. ¿Por qué va a ser necesario esto? Porque usted, por ejemplo, usted puede, digamos, tener información que necesita diligenciar y demás, ¿cierto? Como a veces como el tema de imágenes. Y usted puede utilizar, ¿para qué? Para, entonces, organizar. Entonces, usted, aquí, miren. Dese cuenta que a partir de que yo le di nueva ventana, luego le di organizar todo. Y, entonces, apareció el mismo documento, miren, si ustedes se dan cuenta, el mismo documento en dos partes. Entonces, aquí pueden tomar la información, digamos, ustedes se pueden desplazar aquí. Aquí abre un nuevo documento y si ustedes se dan cuenta, lo abrió casi que desde, lo abrió prácticamente desde el principio. Entonces, en ese sentido es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque acá usted puede, digamos, tener una información en una hoja y estar modificando en otra. Ya sea arriba o abajo. Entonces, usted lo puede hacer. Ahora, ¿qué lo puede hacer? Este, por ejemplo, lo puede organizar, digamos, en este caso, digamos, acá puede tener lo que son ventanas, digamos, en paralelo. ¿Sí ve? Todo esto, digamos, así lo puede hacer. Aquí yo voy a minimizar esta ventana, voy a cerrar esta. Dese cuenta algo, y es que nosotros aquí puedo tomar, y miren la pantalla. Aquí, bueno, voy a hacer la pantalla de esta manera, ¿cierto? Y entonces, vea, dice cuenta de algo. Vea, vamos a, podemos hacerlo de, así, tomando el mouse, es así, vamos a tomarlo, tomarlo con clic sostenido principal de un lado, ¿cierto? Y con esto, ojo, con esto podemos entonces tenerlo así y ampliarlo. Ahora, si ve que aquí se transforma como en una flechita delgada, digamos, es flecha del lado al lado. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo puedo, con clic sostenido, o sea, sosteniendo el clic, puedo hacerlo de esta manera. Ahora, estos dos son el mismo documento. Si usted se da cuenta, acá dice el libro de Word 1 y libro de Word 2. Entonces, esto lo estamos haciendo. Yo, yo, por ejemplo, acá puedo copiar, y lo que yo copio aquí, se va a reflejar en este libro de Word. Mire, 2.2, cuando ustedes le presionan, también, como tal, ustedes pueden, digamos, también hacerlo. Digamos, efectivamente, digamos, en ese caso lo pueden hacer. Yo ya, digamos, les paso este documento, porque obviamente esto es para ustedes. Entonces, aquí ya lo podemos hacer en lo que es el tema de ventanas. Entonces, podemos hacerlo de un lado a otro. Y es más, así, pues usted lo puede organizar, ¿cierto? Y esto, ahí les va a quedar bien en el video, que ustedes, entonces, aquí pueden modificar, por ejemplo, varias vistas. Y aquí, entonces, miren, ya aquí voy a organizarlos a la página 3. Voy a ir un poquito arriba. Vistas. Aquí lo estamos viendo. Fíjense que si yo lo pongo, eh, perdón, modelo de vista, listo. Entonces, yo, por ejemplo, miren, fíjense que acá yo lo subrayé. O sea, lo que hice fue seleccionar el texto, de esta manera. Ya lo están viendo en su retorno. Y fíjense que yo, oiga, o le voy a, vea, le voy a poner resaltado de texto. Sigue aquí automáticamente, porque este es el mismo documento, solamente que tiene vistas. Y, por ejemplo, si yo necesito copiar información o estar ahí pendiente, yo lo puedo hacer directamente aquí. Son diferentes vistas. Y lo que usted realice aquí, pues, va a reflejarse en esta parte que es libro de Word 2 y libro de Word 1. Entonces, todo lo que usted realice en una y en otro libro, pues, lo va a desarrollar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Inclusive, pues, aquí, vea, sí que acá me aparece, cuando dice en este menú vistas, perdón, en este menú vistas, aparece cambiar ventanas. Entonces, este cambiar ventanas va a aparecer de uno en otro. Entonces, para que, por favor, lo tengamos en cuenta allí. Entonces, esto es lo que va a pasar. Entonces, es en esto. Listo. Entonces, voy a, y ya, como cerré la otra ventana, entonces, vuelve otra vez a hacer libro de Word. No uno ni dos, sino normal. Entonces, aquí lo agregamos. Listo. Esto es lo que, pues, ya, pues, estábamos viendo ya en la anterior sesión, pues, para ponerlo a recordar. Y aquí, entonces, pues, estábamos viendo lo que era la barra de herramientas. Recuerde que esta barra de herramientas usted la puede modificar ¿dónde? Cuando usted hace clic derecho, sobre lo que es en cualquier, en cualquier parte de esta cinta de opciones, de esta parte que está aquí, puede ser en el inicio, en el insertar, en el diseño, en donde usted lo desee. Y va a tener, entonces, el menú, aquí, va a obtener, entonces, vea, clic derecho, perdón. Aquí, clic derecho. Pues, no sobre estas opciones, literalmente, pero sí ya, digamos, aquí, ya clic derecho. Y le va a aparecer esta ventana emergente en la cual, pues, usted va a poder personalizar toda la cinta de opciones. Listo. Entonces, eso es lo que usted va a poder hacerlo, ya como lo veíamos, pues, anteriormente, para es esto. Recordación, y para que lo tengan en cuenta, aquí en esta cinta de opciones, ustedes aquí tienen este menú de guardar, para que aquí le digan guardar cada minuto. Y con esto, pues, no van a tener que, de pronto, ya, y yo sé que, de pronto, en las regiones, de pronto, hay el tema de apagones, hay, pues, varias cosas, varias variables. Entonces, de una vez, les va a guardar en cada minuto. Y ustedes van a saber, inclusive, aquí, en dónde van a estar los archivos de autorrecuperación. Entonces, ustedes ya lo pueden, ya lo pueden indicar en dónde van a estar. Entonces, eso es lo que ustedes, lo que estábamos viendo en la sesión anterior. Entonces, eso en esa parte, bueno, vimos lo de abrir en esta parte. Listo. Entonces, vamos a empezar hoy. Vamos a mirar que, generalmente, vamos a tener, cuando empezamos ya con el menú, aquí de inicio, vamos a tener todas estas opciones. Estas opciones nos van a permitir a nosotros poder ubicar los textos y darle la forma que nosotros necesitemos. Entonces, uno de ellos está acá, lo que es el tema del portapapeles. Entonces, estas herramientas que están acá del portapapeles van a caracterizarse por algo. Y es que usted va a poder copiar y pegar información de diferente manera. Si nos damos cuenta, vamos a ver que aquí, por ejemplo, yo he seleccionado ese texto. Le voy a decir, por decir algo, copiar. ¿Cierto? Y vamos a tener en cuenta que al pegar, nosotros podemos, entonces, pegar de diferente forma. Entonces, aquí vamos a encontrar tres botones distintos que nos van a servir a nosotros. Entonces, lo primero es este que aparece en mantener formato de origen. Es decir, aquí generalmente este es el que, este es el tipo de pegado que generalmente nosotros vamos a encontrar en los documentos. Ahora, este de qué se va a caracterizar. Se va a caracterizar que todo el formato, es decir, si el tipo de letra que tiene, digamos en este caso que es Times New Roman, puede ser Times New Roman, el tamaño de letra, si de pronto es hipervínculo, es decir, que es un texto que usted ha sacado en internet y demás. Este, pues no nos va a favorecer mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no nos va a favorecer? Porque aquí nos va a transmitir todo el formato. Entonces, este no es recomendable para usarlo. Y, bueno, si nosotros queremos que se copie tal cual, pues listo. Aquí vamos a entonces a combinar. Aquí, digamos, va a haber una combinación entre uno y otro de los formatos. Y aquí, en este, digamos, solo el texto es que lo va a copiar tal cual, pues limpio, ¿no? Entonces, este, este tipo de pegado nos va a servir a nosotros mucho porque nos va a dar a nosotros la, 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 la sensación de poder, entonces, poderlo manipular. Ya, ¿cuál es lo que necesitamos? Es decir, si nosotros copiamos un texto, por ejemplo, de otro documento de internet, ¿cierto? Entonces, le damos, por ejemplo, copiar. Digamos, esto, esto va a suceder de esta manera. Entonces, voy a, voy a hacer el ejemplo aquí. Digamos, aquí voy a abrir un nuevo documento Word. Pues, para que miremos el ejemplo. Miremoslo, vamos a ver los diferentes tipos de pegado porque les va a servir a ustedes. Entonces, yo aquí voy a entrar a, en este momento, pues a la pestaña acá de internet. Entonces, yo voy a, en este caso, pues bueno, voy aquí a, eh, a decir entonces, digamos, poesía. Listo. Poesías cortas. Entonces, vamos a, a tener, a tener eso. Entonces, bueno, vale, cuidado lo que va a pasar con los diferentes pegados. Si ustedes se dan cuenta que aquí, aquí tenemos un texto, por ejemplo, que está, eh, que son hipervínculos, un texto solo y demás. Entonces, lo voy a, vale, cuidado cómo va a ser. Voy a seleccionarlo para que nos demos cuenta de la importancia de estos pegados. Entonces, entonces, vamos, voy a seleccionarlo porque es que finalmente, pues allá en interna información, pues de dónde más. Entonces, le voy a, le voy a decir, clic, eh, secundario. Voy a irme aquí a copiar, ¿cierto? Ya lo tengo copiado. Y voy a irme aquí a Word, en esta hoja que tengo, digamos, ya aquí en blanco. Vamos a ver que, pues efectivamente, tengo, pues ya para pegarlos. Digamos, primero, voy a, voy a pegar. Miren la primera opción cómo queda. Queda tal cual. Entonces, es en esto. Vamos a verificar aquí, miren, si ustedes se dan cuenta, si en esta parte de aquí, es esta exactamente. Entonces, miren, miren ya cómo va quedando esta parte. Y aquí está, copia el tamaño, el tipo, inclusive los, inclusive el intervínculo. O sea, es decir, el, en el, en el, en el, el link de acceso para poder llevarme al sitio en internet. Bien, listo. Ahora, vamos a observar lo siguiente. Cuando yo le doy aquí combinar formatos, vea, fíjense que aquí es diferente. Aquí ya estamos viendo, vea las diferencias que tenemos. Lo primero es que está, o sea, trae, digamos, en parte, deja, eh, deja, digamos, lo que es el tema del hipervínculo aquí. Y entonces, pues, toma, digamos, lo que es el formato que está predestinado en Word, que es Type New Roman 12. Listo. Ahora, vamos a mirar el que, el que nos interesa, digamos, en este caso. Entonces, pegar, y miren lo que voy a hacer. Mantener solo el texto. Entonces, voy a mantener solo el texto. Entonces, fíjense que este es este. Entonces, solo, si ustedes se dan cuenta, aquí no hay hipervínculos. No, la, la letra es totalmente Times New Roman, eh, Times New Roman 12, que es la letra, pues, que está originalmente, pues, allí puesta. Entonces, eso es lo que nosotros nos va a servir, este tipo de información. Entonces, para poder pegar la información que nosotros tenemos de Internet, o inclusive otros documentos, para poderlos adaptar aquí. Porque, pues, yo sé que a veces uno necesita copiar y pegar, y a veces cambia el tipo de texto, a veces cambia, pues, muchas cosas. Entonces, con esto, ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Que usted va a tomar un texto de estos, y usted lo va a modificar de acuerdo a lo que necesite. Entonces, por ejemplo, entonces, yo voy a, yo, yo tengo esta parte, ¿no? Entonces, lo selecciono, miren este copiar formato, esta herramienta. Entonces, voy a seleccionar primero este texto. Voy a hacer que todos estos textos se vean igual a este. Entonces, miren, copiar formato. Copiar formato. Entonces, cuando yo le digo copiar formato, esta, este icono queda activo, ¿cierto? Y, como vemos, entonces, si ve que el mouse, el puntero, si ustedes aquí lo observan, queda con una flechita y una I grande. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que yo tengo que seleccionar todos los formatos que voy a modificar. En este caso, miren, si ven, quedó de la misma manera. Cuando yo lo suelto, quedó de la misma manera como está aquí. Entonces, si ven que aquí ya uno tiene, digamos, esta parte. Ahora, vamos a ver, pues, efectivamente, que aquí nosotros vamos a tener la posibilidad de cambiar el tipo de fuente. Generalmente, pues, este va a ser un menú ya, una, pues, ponemos aquí, digamos, generalmente aquí. Vamos a obtener este botoncito que está aquí y que siempre va a funcionar para todo el Office. Siempre nos va a llevar a las ventanas de menús, pues, que le corresponden. Aquí hay fuente, aquí hay párrafo, aquí hay de los estilos y aquí, pues, para lo que es el tema, pues, de edición. Bueno, aquí no tiene activo esto, ¿no? Pero, entonces, aquí ya lo podemos tener en cuenta. Ahora, bueno, aquí no lo tiene activo es porque usted lo activa y de una vez aquí le sale el menú en esta parte izquierda, le sale, pues, el menú de navegación. Entonces, vamos a entender que tenemos todo eso, digamos, lo que es el tema de Times New Roman. Tenemos a nivel de fuente, nosotros podemos, entonces, tomarlo, digamos, como negrita, como cursiva, como subrayado. Ahora, aquí vamos, sí, ya, listo. Yo ya se los doy, como les digo, voy a enviárselos por correo, pues, teniendo en cuenta de que, de que, ya, digamos, ha sido la, 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 digamos, la solicitud también, pues, del señor Marcorello. Lo voy a hacer así, lo voy a hacer, pues, a través de correo para que ustedes tengan la información. Ahora, aquí vamos a tener en cuenta esto, y es el subrayado. Este subrayado, entonces, si ustedes se dan cuenta, el general es este que está aquí subido en esta parte, ¿no? Entonces, aquí el subrayado, aquí pueden ponerlo en dos, en dos, en subrayado doble o, inclusive, pues, más, más grueso. Retenido, es decir, esto, esto, esto va, digamos, a ser de acuerdo, digamos, a las necesidades que, que usted, que usted quiera, pero generalmente es este o escasamente es este. Y en algunos casos, pues, este, pero el resto, digamos, no lo va a tener. Aquí vamos a utilizar también el tachado. Miren, siempre, digamos, aquí, sobre lo que es el tema del tachado, y aquí vamos a encontrar, entonces, lo que es el tema de, de subíndices al respecto. Miren, fíjense que esto, digamos, lo podemos tomar como, como referencia como tal. Entonces, aquí los subíndices, aquí más pequeño, digamos, este, se lo podemos tomar aquí más pequeño, ya, ¿sí, ve? Entonces, esto va a ser la diferencia, va a ser lo que son los subíndices en caso tal vez de, de que usted quiera, digamos, hacer diferentes tipos de, digamos, unos textos que, que de pronto tengan, digamos, cierta referencia. Entonces, esto es lo que usted va a lograr con el, tenemos un índice. Aquí, estas dos es para aumentar o incrementar el tamaño de la letra. Pues, esto, digamos, estas que están aquí en esta parte. Y aquí, entonces, vamos a poder, digamos, con el botón de, de, aquí de mayúsculas, minúsculas, pues, intercambiar. Entonces, vamos a, vamos a observar que aquí, por ejemplo, digamos, si nosotros seleccionamos esta parte, aquí vamos a tener diferentes opciones. Digamos, eh, lo que es, a formar en minúsculas, todos minúsculas, todos mayúsculas, como lo podemos observar. O, entonces, pues, eh, poner, eh, anteponer lo que son las, eh, espérate, lo que es el tema de mayúsculas, pues, con cada palabra, ¿no? Entonces, en esto vamos a decirle minúsculas, entonces, poner en mayúsculas cada palabra. Entonces, si es que aquí, todos mis pasos en esta calle, todo eso va a estar, va a estar en mayúscula, minúscula. Entonces, eso es lo que nosotros, pues, vamos a hacer y alternar, pues, las mayúsculas con las minúsculas. Mire, entonces, esto, esto es lo que usted va a permitirle hacer en esta, en esta parte. Ahora, esto, pues, digamos, eh, ya dependiendo de lo que vamos a necesitar. Ahora, generalmente, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Pues, o transformar esto en minúscula, pues, que todo el texto, porque a veces aparece, aparece, por ejemplo, digamos, todo en mayúscula. A veces los textos están así, digamos, en este caso, digamos, a veces los encontramos de esta manera. Y, entonces, aquí directamente, con esta herramienta que está aquí, podemos, entonces, transformarlo todo en minúscula, de acuerdo a la necesidad. Y este, y este nos va a permitir también borrar todos los formatos que nosotros tengamos. Entonces, si ve, vea, borró el formato que tenía inicialmente, que es el que se había tenido. Aquí, pues, eh, aquí ya lo borra totalmente, porque el formato que tenía, del que se acuerdan que nosotros habíamos copiado con este, este era el origen, el formato que ya tenía. Entonces, selecciono, digamos, selecciono acá, por ejemplo, copiar formato, y vea, miren que este, que era un hipervínculo, miren que ya se transforma al resto del texto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Aquí, pues, para generar algunos tipos de efectos de sombras, pues, para eso, digamos, se vuelve esto, esto, digamos, dependiendo también de la necesidad, lo vamos a hacer. Y aquí, para lo que es el subrayado, ¿cierto? Estas dos, digamos, a veces se trata de confundir. Esto es para el subrayado, o sea, subrayar alguna idea. Y este, vea, y este va a ser para el tipo de texto. Entonces, miren, rojo. Entonces, aquí vamos a encontrar, ah, bueno, perdón, eso también me toca seleccionar y lo voy a, lo voy a indicar rojo, ¿síbe? Entonces, es la diferencia, el uno, el uno, lo que hace es resaltar, y el otro, pues, con lo que es el tema de texto. Entonces, eso es lo que nosotros, pues, vamos a empezar a manejar. Manejar, ¿listo? Entonces, eso lo vamos a ver. Y aquí, por eso, nosotros, pues, vamos a poder tener en cuenta. Ahora, generalmente, cuando nosotros hablamos de estilo, digamos, en este, en este caso, pues, hay que tener en cuenta que, pues, ley general de archivos, pues, va a ser también el Roman 12, ¿no? Como se va a manejar, interlineado sencillo, como se va a manejar la mayoría de archivos a nivel, pues, de, de lo que son las entidades del estado. Pues, ya llámense, pues, en este caso, Superintendencia de Servicios, o SENA, o etcétera. Entonces, todos van a manejar, por ley general de archivos, también el Roman, tamaño 12. Entonces, esa va a ser, como tal, nuestra, esta parte. Ahora, vamos a mirar, digamos, aquí tenemos este texto, porque nosotros aquí vamos a, vamos a observar, digamos, dentro de nuestro menú, vamos a, miren, vamos a asombrear. Aquí tenemos este texto, que es el que nos va a servir a nosotros, pues, para el texto de modificación, de acuerdo, digamos, también a lo que son los diferentes formatos que nosotros podemos encontrar. Aquí vamos a darle clic a esta parte de ventana. ¿Listo? Entonces, aquí está ventana, en este ícono que está acá. Y podemos, entonces, empezar a jugar con ello. Entonces, miren, ¿sí ven? Entonces, aquí otro tipo de letra, lo que es el tema, pues, de Taoma. Entonces, miren, se ve que aquí cambia esto. Volvemos otra vez. Y, entonces, pues, tenemos diferentes tipos de, de fuente que podemos utilizar. Aquí hay unas opciones. Nosotros podemos manejar, pues, o sea, generalmente mis recomendaciones no, no modificarlos, porque, pues, ya, diga, ya los textos, digamos, ya esta configuración está previamente. Y la idea, entonces, es que nosotros, pues, lo que es el tema de espaciado y demás, pues, nosotros no lo manejemos acá. Digamos, por ejemplo, digamos, aquí yo le digo, digamos, si ve cómo se empieza a mirar lo que es el tema de la configuración. Entonces, pues, lo ideal es siempre, digamos, el tema de tamaños y demás, pues, no solo jugar con esto. Aquí nosotros, dentro del menú de fuente, nosotros aquí podemos descubrir, vamos a manejar lo que es la pestaña de fuente principalmente. Y, entonces, tamaño de letra, el tipo, el estilo de fuente con normal, cursivo de más y el tamaño. El color de la fuente, entonces, puede ser el color de las letras. Entonces, aquí, entonces, el estilo de subrayado, si necesita el color, cuando se activa. Digamos, vea, este se activa en la medida de que ustedes, entonces, le indiquen. Y los diferentes tipos, pues, de efectos tachados, doble tachados, super índice. Bueno, aquí ya, digamos, ustedes lo van teniendo. Aquí yo lo he modificado y, entonces, es por eso, digamos, nosotros lo hacemos ahora. ¿Cómo vuelvo a este texto como estaba anteriormente? Entonces, lo selecciono, me voy aquí a lo que es la parte, pues, de fuente. Para, entonces, esta parte de fuente avanzado y le voy a decir 100%. Entonces, 100% y de una vez, entonces, volvemos al mismo texto. Bueno, este texto, digamos, lo vamos a modificar como estaba, pues, inicialmente, que era Tachner Roman para dejarlo, pues, como tal. Entonces, aquí, esto es lo que nosotros, pues, vamos a ver inicialmente, pues, con lo que es el tema de, los textos. Aquí vamos a observar que también nosotros podemos numerar los textos. Entonces, vamos, tenemos un texto, vamos a mirar lo que es el tema de numeración y viñeta, que está, es en esta parte, ¿no? Estas son las, en párrafo, digamos, en este menú de párrafo, nosotros vamos a modificar. Y lo que vamos a aprender en este momento, en esta sesión, es, como tal, cómo se modifica, digamos, la modificación de estos textos para que nos sirvan a nosotros de ejemplo, ¿listo? Entonces, vamos a, vamos a observar esto. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, voy a seleccionarlo, pues, la idea es que siempre seleccionemos el texto, que es el que nosotros vamos a modificar. Ahora, aquí ustedes están observando que, en estas tres que están acá en la parte superior, aquí, aquí, en lo que es el tema de párrafo, nos vamos a dar cuenta, que aquí hay diferentes tipos de viñeta, entonces, aquí podemos utilizar esta de punto, esta de círculo vacío, cuadrado, pues, esta que es como el color de Colombia, esta que es como unos diamantes, esta que es una flecha hacia la derecha, y este que son como dos, los, unos chulos. ¿Cuál se va a utilizar? Pues, el que, el que ustedes, digamos así, ya, ya puedan, eh, desear, ¿no? Entonces, esto de esta manera, y aquí vamos a ver lo que es el tema de la numeración de, o sea, lo que es por número, ¿listo? Aquí voy a volverlo acá a ninguno, pues, para volverlo, y voy, entonces, a colocar esta parte, ¿listo? Entonces, vean, miren, aquí llegué yo, seleccioné esta, que es 1, 2, 3, 4, ¿listo? Entonces, estos son los derechos humanos, entonces, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están en razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona es segundo, toda persona tiene los derechos y libertades sin distinción alguna de cualquier índole, ¿listo? Entonces, vamos, esto, digamos, aquí lo vamos a ver. Ahora, vamos a observar, vamos a observar que a veces nosotros queremos hacer esto. Entonces, si ve que acá se pone, digamos, lo primero es esto, que ya tenemos aquí esta parte, pero aquí nosotros podemos, entonces, miren, para poder, esta opción que está acá de tercero, es para poder, entonces, indicar cada uno de los niveles que se debe tener. Entonces, por ejemplo, yo quiero, digamos, yo quiero que este sea, digamos, aquí vamos a quitarle las numeraciones a este. Vamos a quitarle, digamos, la numeración a este texto, solo es este. Pero este, vamos a seleccionarlo, miren lo que va a pasar, voy a seleccionar este segundo texto que está aquí, voy a ampliarlo un poco más, pues, para que ustedes lo puedan observar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es lo que yo estoy trabajando, lo que es el tema de viñetas, nosotros vamos a tener en cuenta que este va a ser, vea, 1, 2, listo, aquí ya lo tengo, 1, 2. Digamos, aquí ya te está el 1, o sea, lo que yo hice inicialmente, vamos a mirarlo. Si tenemos el texto, voy a quitarle todas las... Listo. Este va a ser, este puede, o sea, este, digamos, podemos hacerlo como lo hicimos anteriormente, pero este, digamos, aquí podemos tomar y decir que sea 1. Este lo vamos a seleccionar y le vamos a decir por, en este caso, 1, 2. Puede estar acá, miren, aquí está, aquí está 1, 2. Listo. Ahora, fíjense en algo. Bueno, aquí vamos a entender lo que es el tema, digamos, de, eh, lo que, lo que es el tema de cambiar el nivel. Es decir, que este no quede, si ven que este, miren, vamos a observar algo. Si ven que este se encuentra a la, o sea, en la misma altura que este 1, entonces vamos a, vamos a mirar cómo lo hacemos. Entonces, aquí, aquí por ejemplo, bueno, vamos a decirle 1, 1, 1, pues, porque la idea es empezar 1, 1. Miren que aquí nos da su opción, 1, 2, o empezar entonces con 1, 1. Lo más apropiado generalmente es que tenemos el 1, y después el 1.1. Vamos a ver un índice, pero, primero lo configuramos de esta manera, P, y segundo, entonces lo que hacemos es poder, digamos, aquí, estas son, digamos, las bibliotecas de listas, vamos a definir, vamos a cambiarle el nivel. Bien, fíjense que aquí aparece, cuando nosotros nos vamos aquí a esta parte de, eh, de acá, de, eh, aquí, lista actual, o que es el tema de viñetas, nos vamos aquí, y entonces cambiar nivel de la lista, y vea que aquí yo puedo acercarlo de esta manera, vea, ¿síbe? Ah, bueno, aquí, digámoslo, lo alineé así, pues, en este caso le voy a devolver otra vez, eh, con la siguiente 1, 1, para que, vea, ¿síbe? Bueno, esto es lo que nosotros vamos a, a jugar con este texto, vea, ya des en cuenta que aquí lo primero que, que yo pude hacer fue decirle 1, 1, ¿cierto? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Decirle el, aquí abajo, lo que es, eh, nivel de lista, acá, cambiar el nivel de lista, en esta parte, y vea, aquí ya lo definí, entonces ya está, ¿cierto? Ahora, vamos a decir, que este, por ejemplo, vamos a definirlo, miren, entonces como 1, 2, listo, este está como 1, 2, esto lo podemos hacer, pero lo voy a hacer, digamos, 1, 1. Ahora, para que ustedes se den cuenta, voy a ponerlo un poco, inclusive, más allá que el 1, 1, voy a ponerlo en un nivel más de este que está anteriormente, entonces, si, si yo le coloco este, va a llegar hasta aquí, pero, o sea, hasta aquí, vea, voy a hacerlo, nivel de la lista, esta parte, vea, miren que, miren que aquí está, bueno, se transforma en esto, pues, entonces volvemos aquí al segundo, aquí a la viñeta numérica, y le voy a decir, no señor, usted se me va a aportar como 1, 2, si ven, vea, tengo 1, 2, listo, todo individuo, listo, ahora, vamos a observar que esto lo voy a correr yo, a un tercer, a un nivel más allá, entonces, eh, voy a definirlo, miren, aquí, digamos, aquí en la siguiente, voy a definirlo, y vea, si hay que, si hay que se corre, entonces, volvemos aquí a hacerlo, listo, no hay problema, aquí le indicamos, que yo lo que quiero es que siga 1, 2, la numeración, entonces, vea, ahí ya está, entonces, 1, 1, y 1, 2, entonces, esto es lo que nosotros, pues, vamos a tener en cuenta, vea, aquí ya tenemos otro, otro tipo de nivel que nosotros, pues, vamos así, realizando, sigue 1, 2, 1, 2, o sea, ya lo tenemos, ahora, aquí vamos a decirle, miren lo que va a pasar, aquí yo me pongo, digamos, nadie estará sometido a esclavitud, ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas, entonces, vamos a seleccionar acá desde el inicio, de lo que es, nadie estará sometido, y ustedes se van a dar cuenta de algo, aquí vamos a darlo, digamos, vamos a hacerlo directamente, vamos a ver si lo podemos hacer, eh, definir, bueno, aquí sí hay que, primero tiene que estar la numeración, listo, ah, bueno, quedó 2, 2, pero es 1, 3, entonces, no, no, no importa, lo seleccionamos y le decimos aquí, mire, lo buscamos, 1, 2, 1, 2, entonces, eh, aquí debería ser 1, 3, eh, al respecto, espérate, mire eso, entonces, aquí, yo, eh, reiniciar numeración, 1, 2, espérate, aquí lo vamos a hacer, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, aquí está, listo, entonces, miren, aquí lo vamos a hacer, aquí empezamos, mire, entonces, cuál es la idea aquí, entonces, miren, se puede hacerlo, le quedan 2, listo, entonces, esto le va a quedar, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, aquí está, eh, aquí debería aparecer, ¿no? Entonces, vamos a medirlo, digamos, recomendados, 1, 2, 1, 2, aquí vamos a medirlo, entonces, aquí podemos, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a seguir, entonces, continuar numeración, vea, si bien, clic derecho, de una vez, espérate, porque es que este, entonces, a veces, si lo toma, eh, como tal, entonces, ajustar sangrías a la lista, y aquí, entonces, lo tenemos, listo, entonces, 1, 2, espérate, punto 3, aquí ya lo, aquí ya lo podemos, entonces, tomar, como tal, ya lo que, digamos, aquí lo, lo logramos, ahora, por, como lo logramos, teniendo, digamos, acá la lista, entonces, 1, 3, aquí ya lo podemos tener, o, pues, eh, como, como tal, pues, podemos, entonces, vamos a intentarlo, 1, 3, 1, si es que acá se va, pero, entonces, aquí vamos a medir, vamos a medir, como ese otro nivel, entonces, 1, 2, ya aquí, eh, este sí no lo permite, entonces, aquí, aquí, ya entre más allá, pues, entonces, nos va a dar una numeración totalmente distinta, aquí voy a hacerle, porque, resulta que va a empezar a tener la misma, el mismo nivel, entonces, este, vamos a tenerle cambiar nivel de lista, voy a ponerlo, entonces, en esta parte, pues, para que, entonces, lo tengamos en cuenta, aquí, listo, bueno, este, digamos, este sería el punto 2, pues, que pena, aquí, eh, vamos a, incrementarle el nivel, permítame, en este caso, voy a incrementarle el nivel, y, de una vez, entonces, miren, definir, eh, exacto, 1, 3, entonces, ya se va aquí, pues, a lo que es el tema de, de 1, 3, como tal, que ya, digamos, hemos prediseñado al respecto, entonces, ya, ya con esto, digamos, empieza a tener el 1, 3, aquí, vamos a darle, entonces, nivel de lista, entonces, este va a ser, entonces, numerador, pero, aquí, el nivel de lista, lo vamos a tener en cuenta, vea, así de que ya define, entonces, aquí, vamos a tenerlo, entonces, si ve, como 1, 4, aquí, en este sentido, vamos a corregirlo de nuevo, vamos a decirle, otra vez, definir el nivel de lista, vea, así de, estaba acá, entonces, 1, 2, es este, digamos, aquí, ya lo corrimos acá, siempre se, se trata de volver un poco loco esto, pero, ya lo podemos, entonces, ir calculando de acuerdo, digamos, a lo que vamos necesitando, entonces, aquí está, vea, para que, eh, no, no lo dé, pues, pegamos a esta parte, vamos, aquí, lo vamos a tomar, vamos a darle, vamos a darle, este, primero, pues, para que no lo tome de esta manera, vamos a organizarlo, pues, 1, 2, eh, aquí, este sería, 1, 2, entonces, aquí ya, porque se lo hizo este, que a veces, si se vuelve, entonces, se vuelve a veces, pues, eh, un poco, 1, eh, 1, ah, no, espérate, que aquí no está, entonces, este, este va a ser, entonces, este va a ser, en este caso, pues, 1, 1, en este caso, pues, va a ser, también, 1, 2, entonces, aquí lo hacemos, miren, aquí, entonces, lo organizamos de esta manera, entonces, miren, aquí siempre, vea, 1, 1, listo, 1, 1, lo vamos a tomar, entonces, esto sería, eh, cambiar nivel, entonces, aquí va a estar, bueno, aquí va a estar, 1, aquí sería, 1, 2, entonces, sería, aquí, en esta parte, ya le cambiamos el nivel, que sea, 1, 1, listo, entonces, de esta manera, lo hago, bueno, eh, pido excusas, ahí, por la, por la interrupción, pues, estaba, acabo de ir decidiendo, pues, la llamada, y de una vez, entonces, lo podemos hacer, entonces, listo, aquí, seguimos, entonces, con este, igual, o sea, la numeración, siempre, vamos a tener, a tenerla en cuenta, pues, en este caso, vía, 1, 2, aquí, pues, vamos a darle, en este sentido, siempre, digamos, partiendo, de los mismos formatos, entonces, aquí, aquí, esta parte, ya, digamos, aquí, lo podemos tomar, 1, 2, eh, ay, 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 espérate, eh, 1, 2, espérate, aquí, entonces, aquí, ya lo vamos a tomar, aquí, en el nivel, entonces, vamos a definirle nivel, entonces, aquí le ponemos, exactamente, 1, 2, 1, este me quiere volver, no coste, punto, y con esto, entonces, aquí, ya, podemos jugar con esto, entonces, voy a ver la numeración, y desde luego, entonces, ve, aquí ya podemos, entonces, no reiniciar, no, entonces, aquí, sería, 1, 2, espérate, que se me, entonces, 1, 2, establecer valor de numeración, entonces, aquí, puedes establecer, entonces, el, 1, aparte del anterior, pues, aquí podemos hacerlo, de esta manera, ay, Dios, que pasó, que acá ya lo tenía controlado, entonces, es esto, la otra forma, bien, es, con este, no, espérate, este siempre, se me toma, entonces, espérate, listo, ahora sí, 1, 2, y con este, entonces, vamos a seguir, 1, 2, 1, 2, 1, 3, lo que es, 1, 1, 1, 1, listo, y vamos a seguir, con el nivel, porque es que, este aquí, yo no sé, porque siempre pasa, que con este, entonces, ya lo habíamos hecho, y entonces, pues, ya, nos había dicho, entonces, 1, 1, ay, Dios, es que es, que pasó acá, que es, esto, 1, 2, 1, 2, 1, 3, espérate, porque es como así, que no, no va a tener, listo, entonces, aquí, lo tenemos, aquí ya sale la numeración, aquí vamos a tenerlo numerado, y con esto, entonces, ya podemos, ya hacerlo, no reiniciar, no, aquí no lo queremos, de esta manera, entonces, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 3, entonces cambiar de lista ya porque me sale esta parte vamos a mirarlo porque resulta que aquí sale sección definir entonces este, así sale el número para este nivel, 1, formato y sería entonces de esta manera vamos, espérate que yo lo, ahora tengo que siempre le sale la numeración, esto sí o sea, aquí vamos a observarlo entonces, 1, 2, 1, 1 ya porque no lo tenemos, ya lo tenemos acá que se hizo 1, 2, 3, 4, venga entonces vamos a ponerlo sin formato, vamos a quitarlo de una vez ninguno ninguno para que no tenga la sangría ni nada no tenga pues así ninguna visión porque pues este, es esta parte que siempre siempre la tengo acá y entonces entonces 1, 2, 2 espérate formato de número 1, 2 espérate 1, 2, 2, 1 esta parte que ya lo estoy dando porque no me da y lo peor de todo es que con esto yo ya lo había trabajado y resulta que acá entonces aquí yo le voy a definir nivel vamos a definirle nivel a cada uno de estos para poder entonces con esto entonces aquí pero que paso si no esta numeración entonces aquí diría 1, 2 y 3 y con esto pues ya tenemos la numeración desea entonces acá 1 tal entonces 1, 2, 1, 1, 2, 1 entonces numeración y con esto aquí el nivel ya con esto cambiamos el nivel y ya entonces nos queda ay Dios por qué no me da lo que está pasando que yo que estaba todo bien y ya lo había organizado bueno espérate en esto que pena con ustedes con esto cuando cuando se genera este tipo de numeración pues aquí se está aquí cometiendo un error y realmente o sea no lo entiendo porque pues ya lo ya lo había entendido y realmente pues en esta parte pues para numerarlo de 1, 3 y 4 y 5 no sé que no no está digamos así complejo lo que pasa es que siempre digamos ahí no sé qué es lo que tenemos en cuenta en eso yo sí en esto digamos les pido disculpas porque esto sí es algo que que sé que ustedes necesitan y por eso digamos está contemplado dentro de todo el programa dentro del programa de formación que hemos hablado pero entonces aquí o sea me está generando este error y realmente yo sé que no es algo digamos así complejo pero entonces sí sí debe debo manejarlo digamos de forma diferente porque ya digamos la idea lo tenía y lo y lo descuadré en ese sentido entonces sí les pido les pido esto digamos realmente no no es algo digamos invisible al respecto esta parte bueno voy a seguir con esto pero este yo se los explico después yo se los explico en la siguiente sección porque sí debería digamos así de esa manera hacerlo manejo de párrafos y alineación entonces aquí qué es lo que sucede con la alineación aquí está dentro de las partes nosotros encontramos diferentes partes de alineación en los cuales nosotros encontramos lo siguiente y es que nosotros acá el texto cuando nos permite digamos como en este caso este texto vamos a seleccionarlo permítame un segundito entonces vamos a seleccionarlo todo para poder entonces modificarlo la orientación como tal entonces aquí podemos usar tanto pues ponerlo a la orilla a la izquierda pues en el centrado generalmente todos los textos que nosotros pues vamos a manejar van a quedar de manera justificada justificada que al área de impresión si ustedes se dan cuenta aquí tenemos entonces lo que son la regla en la parte digamos en la sangría izquierda digamos todo el margen izquierdo y toda la margen aquí derecha entonces queda queda de esta manera justificada de lado a lado para poder entonces tener un texto organizado diferente a lo que pasa aquí que solamente lo tenemos hacia el lado izquierdo entonces esto digamos lo vamos a tener en cuenta listo eso digamos es algo que nosotros pues aquí podemos darle la alineación con esto aquí pues podemos digamos utilizar esta herramienta y desprenderlo que es la configuración de párrafo con el fin de que esto nos sirva a nosotros digamos aquí con el menú ustedes van aquí tenemos como despliegue este menú entonces aquí en párrafo aquí tenemos esta opción que es para desplegar la configuración del párrafo y aquí entonces podemos tener una alineación pues adecuada pues al respecto entonces aquí tenemos este texto en el cual la alineación pues va a ser ya sea centrada, derecha o justificada en este caso digamos yo lo pongo justificado y el nivel de esquema digamos en este caso pues es en general pues vamos a dejarlo siempre pues bueno en este caso independiente pero miremos lo que empieza a suceder al respecto entonces empieza a tener ya otras características aquí la sangría la sangría que es la sangría es que tanto se va a separar acá del margen de impresión por ejemplo si yo aquí empiezo a correr ustedes se van a dar cuenta que acá en la vista preliminar lo que va a suceder es que se va a separar de la izquierda hacia la se va a desplazar de izquierda a derecha el texto como tal como ustedes lo están observando aquí y cuando yo le digo a la derecha miren aquí digamos trata digamos de correr digamos aquí perdón aquí aquí también a la derecha así de que acá corre de derecha a izquierda la sangría del área de impresión entonces aquí hay de pronto el tema de que sea diferentes tipos de sangría digamos sangría simétrica y demás y este es el espaciado el espaciado que es lo que nos va a permitir a nosotros es la misma herramienta que nosotros encontramos aquí nos va a permitir entonces poder separar los textos de un párrafo a otro inclusive pues de lo que es la parte de un texto posterior si ven que aquí digamos aquí lo va separando digamos aquí lo tiene y demás entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta miren el interlineado este interlineado pues va a ser la separación de texto entre párrafo y párrafo y entonces pues en el mismo estilo en el mismo estilo de texto y demás pues esta es la opción que nos da para poder entonces no tener separación entre párrafo y párrafo entonces eso es lo que va a hacer aquí vamos a tener una configuración un poco diferente aquí digamos va a estar espaciada como nosotros podemos observar aquí está digamos en dos quitar los espacios pues sería digamos en el texto y teniendo en cuenta esto va digamos a configurarse digamos en un texto similar entonces esto es lo que nosotros aquí tenemos si ustedes se dan cuenta aquí nosotros tenemos aquí yo lo voy a deshacer aquí tenemos varios párrafos aquí tenemos un párrafo acá tenemos otro párrafo tres párrafos cuatro y un quinto y si ven que cuando yo le quito digamos las cuando yo lo selecciono y puedo digamos aquí configurarle lo que es tanto la alineación como lo que es pues el tema la sangría izquierda derecha entonces digamos aquí usted lo puede configurar digamos por ejemplo digamos yo voy a configurar solo este text este párrafo perdón entonces voy a más los selecciono y en este sentido entonces yo lo voy corriendo de manera tal que pueda ser a la izquierda y entonces voy a correrlo también hacia la derecha entonces vamos a mirar como queda si ve la separación aquí bueno aquí lo puedo justificar bueno aquí lo justifico y de una vez se corre vamos hacia hacia la izquierda y aquí vea usted se cuenta que aunque el margen de impresión mire donde da y si ve que se alineó más atrás entonces es esto voy a voy a seleccionar este texto y lo que voy a hacer es que se noten más las sangrías en el párrafo entonces voy a anotarlo aquí bueno aquí si se nota pero no aquí aquí no tanto voy a ponerlo así de esta manera y vea si ve que acá se separó totalmente miren en donde va ya la la sangría como la señal de esta de esta sangría entonces vea aquí está la señal aquí está el texto que es diferente del que está también a continuación todo eso digamos usted lo puede organizar de tal manera que usted le permita digamos aquí está listo justificado y aquí puede seguir usted con el texto si ve que a veces hay textos que usted los que a veces se organizan de esta manera es así entonces por ejemplo voy a justificar todo este texto para que veamos la gran diferencia sigue que esta trata como está con la sangría o sea del margen de impresión hasta la sangría aquí hay un gran espacio cosa que no hay digamos en este texto sigue como se separa en esa parte eso es lo que nosotros podemos utilizar conjugar con los temas de los párrafos dependiendo también de lo que ustedes van necesitando pues van pudiendo entonces separar al respecto entonces esto es lo que nosotros vamos a utilizar en ese sentido digamos lo que es el tema pues de los párrafos entonces vamos a seguir mirando como lo podemos modificar también vamos a tomar este pequeño párrafo que está aquí voy a irme a esta parte vamos entonces a tener una sangría solamente bueno voy a ponerlo solo de derecha un centímetro y este también bueno vamos a poner a correrlo aquí pues vamos en esta parte no vamos a dejarlo quieto pues para que se vea bien el espaciado vamos a ponerlo entonces uno dos y aquí entonces también para que se nos separe listo 30 puntos como tal esto lo voy a dejar así mira fíjense fíjense lo que acabo de hacer si es la separación que hay entre este párrafo y este pequeño que fue el que modifique y entre este y este entonces aquí le incluí más puntos no más que en este pero usted lo puede digamos así configurar y de una vez entonces claro el texto está justificado pero está digamos en una en una convergencia aquí con este pues prácticamente este está más hacia la izquierda perdón hacia la derecha entonces esto es lo que usted puede con las sangrías poder jugar con los textos de esta manera a veces de pronto nosotros necesitamos de ciertas digamos estas configuraciones cuando digamos se hacen algunos acuerdos o algunos documentos hacer esta separación pues listo aquí lo podemos hacer de esta manera ahora vamos a observar lo siguiente digamos el tema también pues está con el tema de la alineación vamos a mirar el tema de las alineaciones perdón vamos a irnos aquí seleccionamos este texto y con esto miren que aquí en las líneas si salta entonces vea con share bar bueno la paginación lo que es el tema de suprimir pues algunas líneas pues lo que son el tema de los guiones aquí digamos vea podemos entonces utilizar esta parte digamos lo que son lo que son de todas formas bueno conservar lo que es los textos y demás con los siguientes es digamos yo les recomiendo que pues ustedes vayan digamos tomando texto a texto pues al respecto no pues para no para no estar digamos assimilizándolo ahora miremos el interlineado el interlineado es esta opción que nosotros tenemos aquí que es para poder separar entonces primero lo que son el tema de este el mismo como tal vea aquí si hay que toma toma este digamos dos a este digamos le voy a poner mínimo digamos este va a ser voy a quitarle digamos totalmente espacios vea si entre texto y texto aquí entonces en este caso bueno este está un poco unido voy a darle digamos un pequeño espacio para que ustedes entonces lo puedan visualizar ahora des en cuenta que nosotros vamos a en este caso digamos cuando es el tema antes del párrafo mire bueno este en el texto nos va a servir control z voy a de seleccionarlo entonces aquí y ya entonces mire antes del párrafo si ve como lo separa vea si está aquí yo le digo es antes del párrafo listo y este también nos va a servir para entonces quitar después del no para quitar después del párrafo no entonces aquí ya nosotros aquí lo tenemos y vea si que le da espacio a esta parte eso son eso digamos es la opción del interlinear que aquí nosotros no tenemos las sangrías entonces en ese sentido las sangrías nos van a ayudar es para qué para separar entonces el párrafo digamos a esta margen que de impresión entonces por ejemplo aquí bueno para mí también que es que el niño pareciera el niño grita mucho entonces pues es incontrolable bueno aquí les comento que es para lo que es el tema pues de las sangrías es esta opción que nosotros tenemos aquí entonces aquí podemos acercarlo más aquí lo voy a alejar un poco más pues que podemos también utilizarlo aquí pues en ese sentido aquí ya podemos correrlo un poco más hacia siempre digamos la margen la margen izquierda en esa parte aquí esta opción pues digamos aquí bueno ya la vamos a ver aquí lo que tenemos con este texto que estamos seleccionando es poder entonces acercarnos a la sangrías digamos un poco más y ir haciéndolo pues también hacia la derecha entonces esto va a ser pues lo que es la sangría en este en este caso digamos a diferencia de pronto de lo que estábamos viendo en la alineación para poderlo digamos correr esta parte derecha si tendríamos que ir al menú por ejemplo aquí vamos a ir al menú vamos a seleccionarlo vamos entonces a seleccionar esta parte lo que es la sangría y aquí ya podemos entonces miren la sangría a la derecha si lo podemos correr digamos acá yo quiero correrlo también a 2,5 pues para que se pueda notar bueno 2,2 si bien aquí está entonces aquí lo corrí y aquí lo hicimos cosa que pronto aquí no podía hacerlo pues en este sentido entonces miren aquí tiene la misma tamaño de letra pero se ve diferente entonces aquí podemos hacer esta parte de esta manera entonces utilizando lo que son las sangrías de un lado y hacia otro es para tenerlo digamos ahí ahí en cuenta aquí vamos a ver que efectivamente este este texto digamos es para para mostrar las marcas como tal ocultos digamos en cuanto al tema de de los entes y las guías de aquí digamos nos da estas guías frente al tema de que este espacio va a ser el sal aquí a partir de aquí va a ser el salto a la otra página para llegar aquí y aquí hay digamos un espacio aquí digamos demuestra donde está pues cada uno de los entes que yo he hecho con este documento pues para poderle entonces ilustrar al respecto eso digamos es lo que nos va a servir esta parte entonces para darnos la guía hasta donde va hasta donde va pues los saltos y demás entonces para saber en donde termina cada una de las líneas entonces vea entonces este en ese párrafo acá la línea termina aquí y en este termina de esta manera aquí pues hay un espacio que se ha tomado entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta con esta herramienta a veces a veces esta es un poquito digamos canzona ¿por qué? porque a veces se activa porque sí a veces de pronto cuando estamos digitando texto aparece digamos de una manera así como tal entonces que nosotros digamos no la podemos controlar pero sí lo podemos hacer vamos a mirar pues esta es una de las cosas que también digamos aparece y es lo del tema de el bordeado y lo que es también el tema de relleno entonces vamos a hacer clic vamos a tomar estos dos párrafos o bueno vamos a tomar primero este párrafo que tenemos aquí voy a hacerle clic derecho listo y entonces aquí nos aparece pues entre otras cosas nos va nos va a aparecer pues lo que es el tema pues de de bordes ensombreado aquí ya permítanme entonces esta esta opción va a aparecer aquí entonces miren aquí entonces en esta parte miren aquí y aquí entonces podemos entonces dibujar lo que es el tema de bordes y demás así que acá podemos tomarlo esto pues si es necesario o sea digamos esta opción se toma pues al respecto entonces miren aquí digamos lo que es el tema de de bordes espérate porque es que esta opción aquí la tenemos allá listo entonces aquí vamos a observarlo miren bordes y sombreada y nos sale esta ventana entonces aquí podemos nosotros entonces tomar si necesitamos digamos aplicar al texto completo o al párrafo que hemos seleccionado y podemos entonces hacer esto vamos así tomar digamos el cuadrado y podemos entonces empezar a vamos a configurarlo por ejemplo entonces aquí yo le selecciono este texto pues para ponerlo acá y aquí nomás entonces lo voy a hacer de esa manera voy a ponerlo digamos un poquito más grueso el color que aún lo voy a poner rojo es para que lo notemos entonces aquí ya nos queda esta parte entonces aquí vamos a mirar el sombreado el bórtesis sombreado el borde vamos aquí el párrafo vamos a mirar entonces como funciona claro aquí no lo configure porque que es lo que pasa aquí le tienes que indicar es esto el color aquí en esto le tienes que indicar lo grueso también vea aquí lo grueso y ahí se indicarle aquí eso es lo que pasa si ves que aquí si lo aplicó entonces entonces vea ahora sí si ve entonces así tenemos esta parte ya lo podemos hacer de la manera que nosotros pues así deseemos de esta manera ahora siempre va a ser seleccionando pues el párrafo la parte que nosotros necesitamos aquí la podemos combinar también pues si nosotros aquí necesitamos esto o entonces lo hacemos aquí a través de este menú de este que está aquí en esta parte vamos aquí de párrafo entonces lo hacemos de esta manera y lo hacemos así 3, 4, 5 y vamos a voy a hacerlo vamos acá voy a hacerlo que se destaque listo aceptar entonces vea si del honor aquí si ustedes se dan cuenta aquí ya disminuye lo que es el aspecto aquí digamos tenemos menos sangría voy a ponerle más capas para que se den cuenta ya ustedes ya ustedes lo que determinen digamos va a ser de esta manera para ponerle los bordes y demás esto siempre va a ser teniendo teniendo en cuenta las necesidades que tengamos pues al respecto o sea de lo que es el tema de bordes aquí por ejemplo aquí digamos si necesitamos a veces de pronto necesitamos que sea un borde totalmente distinto por ejemplo como este vamos a mirarlo entonces aquí le voy a poner todo entonces espérate tres puntos no vamos a ponerlo así bien bonito pero entonces vamos a seleccionar entonces miren si ves entonces vamos a tomarlo acá este lineal lo voy a poner aquí para que ustedes lo noten entonces lo voy a hacer así para que ustedes lo noten y entonces aquí se van a dar cuenta que cuando yo noto este digamos así como tal voy a ponerle color rojo para que ustedes lo noten y lo voy a poner acá si ve la diferencia entonces vamos a aplicarle al párrafo y vea como se ve entonces esto lo hice a propósito obviamente pues ustedes lo van a colocar pues es más uniforme pero vea si ve que acá tengo diferentes tipos de bordes que nosotros podemos tomar eso nos va a servir ahora uno básico que es cuál el de encerrar el texto entonces esto digamos lo tomamos de esta manera y salió vea entonces aquí es la última configuración que tenemos de una vez ah que le necesito cambiar listo cambiémosla vamos a cambiarla de una vez este borde ustedes se van a dar cuenta que borde si sombreado ninguno primero que todo listo ahora si vamos a bordearlo vamos a darle un borde bien bonito pero cuadrado vamos a dárselo de esta manera aceptar y vea si aquí quedó ya este ya quedó este tipo de de bordes si es que lo necesitamos entonces esto no lo va a configurar de esa manera vamos a ir a lo que bueno aquí habla digamos lo que es el tema de tabulaciones digamos lo que son las opciones de interlineado digamos aquí pues sobre todo el tema izquierdo y demás entonces vamos a tenerlo en cuenta vamos a mirar entonces tenemos el texto vamos a irnos aquí a lo que son estas opciones y de una vez listo permítanme un segundito bueno permítanme un segundito porque tengo que contestar esta llamada si no me van a dejar aquí un poco en paz permítanme un segundito no no me les demoro nada porque si ya está en esto entonces continuando estoy observando entonces estamos aquí estamos ya con lo que es el tema interlineado entonces vamos a entrar aquí a lo que es la parte de opciones de interlineado cierto aquí encontramos pues esta esta parte entramos aquí a tabulaciones y entonces encontramos pues diferentes posiciones que nosotros podemos encontrar o sea diferentes formatos digamos lo que son tabulaciones que podemos encontrar bueno bueno este es para para el tema de la parte de de interlineado lo que es el tema pues de diferentes tipos de relleno digamos aquí aquí nosotros encontramos esto digamos aquí encontramos lo que es el tema de numeración que que es algo que tenemos aquí vamos a hacerlo y de una vez pues creo que esto lo vamos a tabulaciones cierto entonces aquí pues podemos entonces tomarlo digamos así la centrada digamos tabulaciones como tal y digamos pues vamos a tener en cuenta también en cuenta pues este este tipo de de archivo como tal entonces aquí ya nosotros le vamos a dar pues ciertas direcciones a lo que es el texto como tal digamos aquí nosotros lo encontramos de esta manera y aquí entonces lo que es la parte pues de del texto esta tabulación entonces aquí la alineación pues también podemos encontrarla hacia la derecha y demás bueno esto pues en esa parte vamos a hacerlo aquí y con lo que es el tema de las columnas mire una de las principales características que nosotros pues vamos a a tener en cuenta digamos en este en este aspecto es lo que tiene que ver con el trabajo de columnas entonces tenemos columna diferentes formas de tenerlo en cuenta entonces mire por ejemplo vamos a tomar estas dos estas dos partes y entonces vamos a tomar esto y aquí vamos a observar que cuando nosotros aquí nos vamos bueno nos vamos aquí a lo que es la parte de formato digamos aquí lo vemos en formato está lo que es la columna y aquí entonces podemos tomar para dos columnas y vea que aquí van a separarse las columnas como tal o tres dependiendo también de las necesidades que tenemos generalmente pues va a ser una o dos pero ya digamos ya con esto digamos lo podemos hacer inclusive pues se puede tomar un poco más de columna esto depende también del tipo de texto y finalmente pues vamos a mirar lo que es aquí la letra capital ahora ustedes han visto los textos que les sale una C toda grande digamos por ejemplo considerando y le sale por ejemplo aquí lo voy a hacer manual primero entonces así que le sale esto pues bueno esto es una forma digamos de hacerlo un poco manual pero obviamente no es lo ideal entonces vamos a a volverlo digamos aquí en este entonces vamos a vamos a mirar entonces como se hace insertar vamos a irnos a letra capital aquí digamos nosotros lo encontramos y entonces tenemos diferentes formas de hacerlo o hacerlo digamos fuera del área inicial de impresión o en el texto entonces aquí tenemos diferentes opciones que nosotros podemos encontrar y que nos va a permitir entonces en este caso entonces aquí las líneas que ocupa va a ser una, dos o tres o cuatro la distancia en el texto pues va a ser unido o va a ser pues separado entonces aquí cuatro, cinco, seis o aquí yo le voy a poner aquí pues para que digamos los demás más amplitud listo ya entonces si ve entonces aquí tenemos ya lo que es la letra capital y tenemos las diferentes opciones esto también nos va a servir a nosotros pues en algún momento nosotros lo podemos hacer de esta manera entonces así nosotros generamos lo que es la letra la letra capital bueno aquí pues vamos a tener en cuenta el cambio de mayúsculas y minúsculas pero voy a explicarles también teniendo en cuenta aquí lo que vamos a ver en relación a lo que es la parte de teclado pantalla listo vamos a mirar esto vamos a vamos a observarlo lo vamos a hacer con el shift f3 este es mi teclado teniendo en cuenta que aquí está el teclado aquí voy a quitarle las mayúsculas voy a presionar el shift y ustedes van a observar allí en la pantalla que efectivamente vamos a verlo entonces permítame me saco aquí porque es que el retorno permítame un segundito el retorno ya lo pongo acá un momentico para que entonces me permita acá permítame aquí un momentico tan listo porque es que es que si no veo el retorno no me siento como un poco ciego listo entonces listo ahí ya estoy observando que efectivamente ya ya lo que ustedes están viendo es lo que necesito que ustedes observen listo entonces pues aquí yo tengo mi teclado voy a ir a lo que es el tema de Word cierto entonces aquí ya perdón en el documento que ya estamos manejando y entonces aquí entonces aquí yo puedo digamos aquí voy a tomar este pequeño párrafo que está aquí en esta parte si ustedes se dan cuenta ahí voy a presionar el shift digamos ahí estoy presionando el shift es ese que nos da la mayúscula entonces aquí hay una forma digamos para poder estar hacerlo digamos puede ser este o el demás y o el otro digamos el que está aquí en esta parte aquí en esta parte izquierda cierto que se presiona digamos los dos a la vez perdón este hay que presionar los dos a la vez entonces este como tal nos va a permitir entonces acá entonces aquí va a aparecer F3 ¿no? entonces entonces aquí en el teclado está F1 F2 F3 hasta F12 entonces shift F3 es para cambiar cada una de estas formas entonces yo presiono shift F3 y si hay que vea si es que el texto acá cambió toda mayúscula presiono shift F3 otra vez y entonces se volvió y entonces se volvió minúscula presiono shift F3 la primera letra del párrafo se vuelve mayúscula considerando se vuelve todo mayúscula y entonces todo minúscula ahí digamos tenemos esta esta forma digamos de poder hacerlo de esta manera la parte de texto de mayúsculas y minúsculas ¿listo? entonces para que por favor lo tenga ahí lo tenemos en cuenta bueno aquí pues vamos a tener en cuenta lo que es insertar pues las imágenes aquí pues vamos a observar lo siguiente entonces aquí nosotros dentro del botón de insertar aquí pues nos va a dar esta opción de imágenes pues esto digamos va a ser de acuerdo digamos a también a las necesidades pues esto pues no creo que tengamos ahí que eh que tener pues en cuenta aquí vamos a mirar digamos acá le voy a poner una foto pues así pequeña de esto entonces aquí insertar seleccionamos la imagen preferida y una vez pues lo podemos insertar eso pues no va a tener así ningún inconveniente esta es una de las que ahora ya voy a presionar pues control z para no darle aquí entonces al respecto y lo que son pues aquí tenemos también barras estas son autoformas estas que nosotros podemos encontrar en este punto para generar o sea que es lo recomendable digamos en este sentido digamos aquí nos da digamos el tema de utilizar textos pero personalmente creo que es como trabajar también con tablos o sea pues claro tú puedes digamos crear digamos insertar el cuadro de texto y muy bonito y todo esto pero yo que es lo que prefiero que se utilicen como lo hemos visto pues el tema de los de los textos pues como hemos utilizado pues para acomodarlos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos ya sea con borde sin borde o de pronto la sangría más hacia la derecha o más hacia la izquierda o separado digamos de los otros textos digamos esa digamos es parte de mi recomendación ahora ¿por qué? porque pues finalmente esto cuando tú lo manejas digamos cuando tú lo manejas manejas Word puede generarse digamos con los cambios que puede generar de ojos de forma horizontal o vertical como lo habíamos visto en la sesión anterior esto digamos puede llegar a modificarse entonces ahora estos textos pues va a quedar ahí y digamos por ejemplo aquí digamos lo toma como un tipo de objeto para mí es más práctico digamos tener o sea en vez de tener de pronto un texto como este ¿cierto? como tal entonces es más práctico tener un texto vean aquí espérate listo entonces es mejor por ejemplo aquí tener esta parte y y entonces en este sentido darle un borde es como más práctico al respecto ¿no? entonces estos bordes se pueden digamos ya manejar un poco más distinto y vean miren la forma sé que aquí no se pierde digamos lo que es el tema de utilizar el texto como tal en cambio aquí sí porque aquí digamos tú seleccionas tú quieres seleccionar vean miren como lo seleccionas como si fuera un objeto en cambio aquí pues lo seleccionas sigue siendo el texto y entonces tú lo puedes empezar a modificar entonces aquí puedes digamos utilizar esta parte aquí pues en lo que es el tema de bordes y sombreado digamos lo puedes hacer para que el texto digamos así como tal no no tenga entonces aquí yo lo selecciono exactamente y entonces vamos a ponerle bordes y sombreado vamos a mirar entonces como termina vean así aplicar a texto no aplicar a párrafo entonces listo aquí podemos utilizarlo de esta manera entonces sigue digamos es un poco más distinto digamos manejarlo ahora no significa que no se puede utilizar el cuadro de texto pero digamos es más manejable hacerlo de esta manera porque tú puedes ubicar más el texto de acuerdo las necesidades que ya puedas como tal pues tener entonces aquí ya por ejemplo vamos a mirar digamos lo que sucede cuando le aplicas digamos lo que es el tema del texto aquí pues vamos a quitarlo totalmente vamos a quitarlo sin borde vamos a seleccionar exactamente el texto permítame acá lo vamos a voy a seleccionarlo acá no quiero seleccionar aquí el texto en este espacio entonces voy a hacerlo así exacto shift seleccionado listo y miren lo que va a pasar entonces vamos a mirar qué es lo que pasa cuando entonces aquí tenemos el texto y entonces le ponemos un marco entonces vea exactamente entonces ya ya aquí lo ubica y tú lo puedes generar al respecto entonces esa es la diferencia cuál es la diferencia que no aquí no puede tener aquí el final no puede tener espacio porque si tiene espacio entonces pues te va a abrir todo ese este 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 borde entonces no puede tener espacio por eso lo hice de esta manera para que ustedes puedan cerrar exactamente lo que ustedes necesitan entonces que es más más práctico pues al respecto listo bueno creo que también me decían en una anterior oportunidad bueno aquí estoy leyendo dice profesor no puedo evitar la tarjeta del lado derecho bueno dice y sigue siendo un link para accesar a la a la página donde se encuentra esa información por favor bueno listo entonces permítanme una cosa para el señor Luis Carlos y demás lo que vamos a hacer en esta oportunidad digamos con esto es enviarles a ustedes el correo yo ya me comprometo así a enviarlo al respecto listo lo otro habilitar la regla del lado es decir la regla vertical entonces como la habilitamos entonces como lo vamos a hacer en esta parte miren ustedes se van a ir aquí a la parte de se me pierde acá en esta parte espérate vista aquí en el menú de vista ustedes entonces aquí la regla esta regla la habilita de esta manera entonces así lo habilita listo entonces para que lo tengan en cuenta aquí aquí quito las dos reglas tanto la que está aquí de manera horizontal y la que está aquí de manera vertical y aquí entonces lo vuelvo y lo habilito listo es eso no puedo diligencia el formulario listo por favor listo entonces ya creo que aquí ya lo pude es esto listo entonces aquí ya estaba pues el formulario miren de todas formas si es importante o sea yo yo ya les envío todo esto porque pues igual ya lo hago pues a través del google para que usted lo realice sin embargo si es importante que lo vayan haciendo pues no tanto por mí porque pues yo les facilito y les doy así los linfos como también pues nos lo sugiere el señor Marco Aurelio pero pero si es importante Marco Aurelio si señor pero si es importante que pronto si lo aprendan a manejar porque pues en una ocasión futura con otra persona pues no les va a tener de pronto esa paciencia y hacerlo así porque a uno le toca todo esto le toca así con esa parte pero no es de mi parte yo creo que no lo entiendan digamos de mi parte porque pues antes al contrario el propósito es también ayudarles a ustedes listo entonces esto digamos por hoy vamos a hacerlo yo si les quedo viviendo para el día miércoles les voy a quedar viviendo lo del tema de la numeración porque pues esa es la herramienta esa es como nosotros lo hacemos pero ahí creo que me falló una configuración no debe ser no es algo así complejo porque pues se los digo les quería inclusive en un informe tuve que colaborarle a alguien al respecto con la numeración y entonces también lo solucionamos sin problema entonces eso digamos si les quedo ahí pendiente porque pues la idea no es fallarles al respecto entonces es eso el tema de tabulación y con eso digamos quedamos hasta aquí estas son herramientas digamos las básicas que vamos a ver de Word porque es esto ya vamos a ir entrando digamos ya con el tema de los correos voy vamos a mirar de que manera vamos a empezar a manejar lo que son documentos en línea para que ustedes le pierdan digamos el temor a esto yo estoy estamos mirando toda esta interfaz y estamos trabajando muchas cosas para que ustedes puedan también en ese sentido pues en ese correo pues yo les envío este libro de Word e inclusive pues voy a hacer también para enviarles digamos si ustedes lo quieren explorar el tema de documentos de lo que es el tema de libros de Excel y demás pues que yo he diseñado pues para poder enseñarles por entre estos temas pues obviamente la idea es hacerlo digamos en línea pero entonces para que usted lo pueda manejar ¿listo? entonces esa es la parte que nosotros pues vamos a manejar bueno para mí es un placer pues la verdad quiero también tener en cuenta que igual que ustedes yo también estoy desde esta mañana dando formación ustedes son la cuarta formación que doy en el día entonces la idea es esa ¿listo? no muchísimas gracias ¿no? sí claro y no la idea la idea es esa ¿no? pues seguirles compartiendo por esto miren si a ustedes de pronto en el transcurrir se les genera algún inconveniente también lo ponemos acá pues aquí lo colocamos para poderle solucionar porque generalmente eso le soluciona a muchas personas y esa digamos es la idea ¿no? entonces antes que nada pues agradecerles con el aprecio y claro sí yo también ya les envío esto de una vez miren yo ahorita les estoy compartiendo toda la pantalla entonces miren yo llego aquí y entonces de una vez ya decimos